¿Cuál es el proceso que está ocurriendo en un momento en el que no hay particularmente abundancia de trabajo, es difícil de alguna manera adquirir la masa crítica como para decir hay un nuevo rumbo, yo no creo que pueda haber un nuevo rumbo, yo creo que yo he hecho una serie de cosas y las seguiré haciendo y las cosas irán evolucionando dependiendo de los problemas que vayan apareciendo en el futuro, que es la misma manera en la que he venido trabajando hasta ahora. Parecía casi como que vivíamos en una especie de utopía en la que todo era móvil, todos nos podíamos ir a trabajar de repente a otro sitio, las empresas podían trabajar en cualquier parte del mundo, en fin, como que habíamos generado un mundo global, sin fronteras, sin bordes, sin límites, etc. Y de hecho una gran parte de la arquitectura que mi generación ha estado explorando ha sido una arquitectura como de lo fluido, como de lo ilimitado, como de lo que no tiene bordes, lo que no tiene límites, en la que por ejemplo las envolventes no eran una parte importante, era mucho más importante como se solucionaban los flujos dentro del edificio, etc. Yoko Hama era de alguna manera un intento de cristalizar ese paradigma. Entonces, veinte años después te das cuenta de que aquella utopía del mundo sin bordes pues no es tal, o sea, no es posible. Hemos llegado a una situación en la que es muy difícil cuestionar el modelo de cómo opera un centro comercial o de cómo opera una vivienda pues de mercado libre en un determinado lugar o cómo opera un edificio de oficinas. Eso ya se sabe. Se sabe y hay toda una serie de sistemas de suelos técnicos, pero en el caso de una oficina por ejemplo, pues hay unos catálogos de suelos técnicos o de particiones o de tal, que son los que hay. Y entonces un cliente sabe que si hace una cosa que no entra dentro de esos módulos después va a tener muchísimos problemas. Entonces hay una tendencia en el mercado a que ese tipo de cosas ocurren así. De la misma manera la gente está acostumbrada a ir a comprar a un supermercado de una determinada forma y a los clientes que llevan estas cadenas les preocupa muchísimo el intentar inventarse una nueva forma de comprar. O sea, ellos ya saben cómo se compra, ya saben qué medida tiene que tener el pasillo interior, ya saben qué medida óptima tienen que tener las tiendas. Y lo saben mejor que los arquitectos. Claro, lo saben mejor que los arquitectos, mientras que el trabajo de los arquitectos entienda que es el de implementar físicamente esas ideas que tienen esas tendencias, digamos, que se han ido depurando a lo largo de los años en las distintas tipologías. A los arquitectos ya no se nos llama para que nos inventemos el centro comercial del futuro o la casa del futuro. O sea, esos son casos que no sé, a lo mejor si te haces una exposición y alguien te pregunta para que hagas una maquetita. Pero los proyectos reales no funcionan así. Claro, o sea, básicamente es que te van relegando a que el único sitio en el que tú puedes añadir valor a ese proyecto es en la envolvente. Y puedes añadir valor en ese aspecto por una doble razón. Porque, evidentemente, también otra de las cosas que es importante ahora mismo para esos mismos clientes, y ahí también yo creo que para los arquitectos, o por lo menos para mí, ha sido una de las de los campos de descubrimiento importantes en los últimos cuatro o cinco años, es el tema de la sostenibilidad. O sea, el edificio intercambia energía con el exterior en la envolvente. Entonces, los campos en los que realmente puedes contribuir más al valor del proyecto es en hacer el proyecto más sostenible, vas a tener una envolvente de determinadas capacidades y jugar con la iconografía del proyecto. Y eso se concentra en la piel, te guste o no. Yo no me creo que las teorías sean cosas que hagas porque de repente entiendes el mundo, sino porque te ayudan a entender la situación en la que estás. De hecho, ahora estoy a punto de publicar un libro que trata de eso, trata de explicar cómo la teoría está íntimamente relacionada con la biografía. Es decir, tú piensas las cosas que te ocurren. Y si no, probablemente eres un académico. O sea, los académicos sí que son capaces de tener esa distancia, de decir, bueno, yo estoy aquí sentado, ocupo la cátedra de filosofía, del conocimiento tal, y entonces me dedico a revisar los textos de los otros filósofos del conocimiento y básicamente ese es mi trabajo. Yo creo que los arquitectos que teorizamos, teorizamos sobre los problemas que se nos plantean. Los problemas que se nos plantean profesionalmente y también nuestra propia situación personal. Por varias razones mi situación fue una situación de alguien que se desplazó, que empezó a trabajar en otro lugar en lugar de trabajar en España, que después ganó un proyecto en Japón, etcétera, etcétera. O sea, que de alguna manera construyó una historia y una biografía, que yo creo que influye muy directamente sobre la teoría que subyace al trabajo. Es una compilación de textos, o sea, no son textos, a lo mejor algunos los habrás leído y otros no, están algunos de los textos del croquis, o sea, hay una especie como de historia de todos los textos que he escrito desde hace 20 años. Y está dividida en cuatro capítulos y la idea es que los textos no son, o sea, no se trata de plantear una teoría, una nueva teoría de la arquitectura o del mundo, ni nada por el estilo, sino de recopilar una serie de textos, que yo les llamo más que textos artefactos o artefactos textuales, que en un determinado momento han tenido una función. Una función crítica, porque son encargos del croquis, por ejemplo, de escribir sobre un determinado arquitecto, en otros casos son textos que son memorias de proyecto, por ejemplo, está la memoria del Ground Zero, o hay una especie de memo de los Juegos Olímpicos, o sea, hay como momentos en los que yo he escrito cosas con distintos propósitos, que todas juntas espero que compongan una especie de historia de una generación. Porque el texto se llama The Sniper, el libro, el título es The Sniper's Log, pero el subtítulo es Architectural Chronicles of Generation X. De hecho, yo me quedaría asustado cuando, porque no puse todos los textos, puse los que me parecían que eran importantes, y sale un libro de 500 páginas, y digo, menos mal que era arquitecto en lugar de escritor, porque si hubiera sido escritor, la cantidad de cosas que escribes, ¿no? Escribes memorias de proyectos, escribes propuestas para, o sea, parte de las cosas, propuestas académicas, briefs de estudios, memos internas en el equipo de proyecto, o sea, que hay como muchas cosas que haces que tienen un vehículo textual. Y la idea del libro es básicamente ponerlas todas juntas, ¿no? O sea, hacer una selección y ponerlas todas juntas para explicar una forma de operar como, o de pensar como arquitecto, y de alguna manera revelar también como algunas cuestiones biográficas, ¿no? Como es la cuestión generacional, ¿no? Porque a mí también me parecía un poco, no sé, como poco interesante hablar simplemente de mis textos, ¿no? O sea, me parecía, el sustrato generacional me parecía más interesante, porque de alguna manera el libro se convertía en una especie de índice de toda una serie de cosas que han estado pasando en una generación, y que no pasaban en la generación anterior, y no pasan en la generación siguiente. Y hay, y en esa especie de investigación, digamos, para dar consistencia a todos esos artefactos textuales dispares, lo que, pues, he dado con cosas interesantes, ¿no? Bueno, si empiezas a leer sobre Generation X, y Baby Boomers, y Generation Y, y cómo las distintas generaciones han ido teniendo distintas tendencias, es curioso, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando de la extranjería, que la generación X, los teóricos que hablan de las generaciones dicen que la generación X es la generación de los nómadas. De la misma manera que la generación de los Baby Boomers es la generación de los visionarios y la generación de los... Hay cuatro tipos de generaciones, ¿no? Los visionarios, los nómadas, los héroes y los artistas. Y la teoría es que eso es cíclico, o sea, que hay una generación de visionarios, la siguiente es una generación de nómadas, la siguiente es una generación de héroes y la siguiente es una generación de artistas, y luego vuelven los visionarios y vuelve a empezar. Y eso es un patrón que han estudiado estos señores, es una cosa, digamos, de alguna manera bastante centrada sobre el mundo norteamericano, porque es básicamente una cuestión de mercadotecnia americana, o sea, señores que hacen estudios de mercado quieren saber quiénes son sus compradores en una determinada generación, ¿no? Saben que los Baby Boomers van a comprar determinados tipos de productos que los Generation X no van a comprar. Entonces tratan de ver, de alguna manera, las consistencias en estas generaciones. Pero bueno, yo también hay una cierta teoría, que mi generación es la primera generación que crece a la sombra de la televisión, la televisión es un medio fundamentalmente norteamericano, o sea, que somos una generación de alguna manera muy influenciada por la cultura norteamericana, ¿no? De la misma manera que la próxima generación a lo mejor es una generación influida por la cultura china, no lo sé.